Últimamente el estilo Kuket se encuentra en tendencia, pero al mismo tiempo se encuentra más cerca el regreso a clases. Aplica también si estás en clases durante esta temporada. En este video te estaré mostrando algunos consejos para ser Kuket en la escuela. Sabemos que este estilo es una estética delicada, representando una feminidad única más allá de los límites. Si te interesa saber más sobre este estilo y cómo puedes adaptarlo para asistir a clases, quédate a ver todo el video. Sin más que decir, comencemos. Útiles escolares Estos elementos son esenciales para comenzar el año escolar. Si deseas saber más sobre qué llevar en la mochila, te estaré dejando un video fijado en donde te explico detalladamente. Procura comprar cuadernos con hoja interlineada. Intenta forrar tus cuadernos inspirándote en una paleta de tonos rosa. También puedes pegar calcomanías en el marco. Trata de que se vean de acuerdo con la estética. Compra lapiceros con punta fina e integra nuevos marcadores en los tonos mencionados. Mochila o bolso Hay distintas opciones, pero la más común es el uso de la mochila para ir a la escuela. En dicho caso, debes usar una mochila cómoda y con las características que deseas. Sin embargo, el color es lo que hará la diferencia. Por ello, consíguelo en tonos pastel. Te recomiendo en color crema, rosa pálido o un celeste bebé. Los colores que debes evitar son el negro, el marrón, el acre. En conclusión, los colores tierra u oscuros. Para decorar aún más tu mochila, prueba a añadirle pines en tonos dorados, plateados o pasteles. Merienda Es infaltable llevar una botella con agua. La botella debe ser de un color adecuado, incorporándose perfectamente a la estética. Es cuestión de personalizarla de acuerdo a tu gusto, siempre llevando en cuenta el estilo. La merienda no debe contener botanas grasosas o alimentos envasados. Al contrario, debe verse casero, trata de incluir frutas como fresas, uvas, manzanas, adición a frutos secos, un emparedado, yogur natural, etc. Actitud El perfil de una cuquete debe ser ingenuo, pero a la vez con una personalidad delicada. La delicadeza no significa que debas estar callada siempre, sino que debas expresarte con firmeza cuando sea necesario. Dando respuestas concisas, sin redundar, no mostrar gestos toscos, sino todo lo contrario. Practicar la mirada a una más tierna y dulce. Cuídate de tu entorno, no fomentes la difusión de chismes ni posibles presunciones. Vestimenta Si tu colegio tiene un uniforme reglamentario de acuerdo con las normas, es importante que lo uses. Sin embargo, si te permiten ir con ropa casual, tienes más opciones de elegir. Primero, si es tu uniforme convencional, prueba a customizarlo. Integra accesorios que contengan perlas o lazos. Incluso puedes usar cardigans, chompas o suéteres de punto fino, cumpliendo con la estética. Generalmente estas prendas son livianas. Úsalo encima de la camisa. Cambia la camisa o blusa de la escuela por una de gasa o que contiene encaje. Casi siempre en esta estética el encaje suele estar presente en los cuellos de las camisas, en las mangas, en el borde de los vestidos o faldas, etc. Además se complementan perfectamente con estampados sutiles y detalles troquelados. Al borde del cuello intenta incrustarle algunos accesorios delicados. Al final, se trata de añadir un toque rosa y pastel a tu uniforme convencional. Otros colores a tomar en cuenta son el blanco, rojo y el color vino. Sin embargo, si llevas ropa casual, tienes muchas más opciones. Siempre cumpliendo con la expectativa de la estética. Un infaltable son los pantalones. Trata de que sean en colores celeste bebé, blanco o rosa pálido. Incluye correas con dijes pequeños. Calzado. Opta por el uso de medias de tul cortas o hasta las rodillas, con detalles de encaje o bordados, calentadores de piernas de acuerdo al clima. Estas deben ser siempre blancas. Es un básico imprescindible en este estilo, especialmente si llevas vestido de la escuela. En cuanto al calzado, las botas combinan muy bien. Sin embargo, los zapatos escolares son los más comunes. Consíguelo en color negro o tonos pastel. Precisamente que contengan lazos o perforaciones en formas de corazón por las orillas. Accesorios. Los accesorios más representativos de esta estética son los collares de perlas. Un accesorio indispensable en bisutería. También incluye collares, pulseras, anillos y pendientes sutiles bañados en oro o plata. Es opcional que los collares tengan dijes en forma de corazón. Si es época de verano en tu ciudad, lleva tus infaltables lentes de sol con forma felina, rectangulares o de corazón, haciendo conjunto con algunas piezas de joyería. Te recomiendo comprar lentes con montura piel, transparente, dorada y plateada, con forma felina o semicircular. Cortes de cabello. El estilo clásico es el corte en capas, combinándolo con un flequillo de lado. Cambia el color de tu cabello a un tono chocolate o castaño oscuro. Incluso puedes hacerte rayitos o reflejos platinados en el cabello. Si prefieres llevar el cabello corto, un peinado coqueto que debes probar es el estilo dolly. Consta principalmente en llevar un cabello ligeramente ondulado y esponjoso. Peinado. En cuanto al peinado, opta por un aspecto natural, como dejándolo suelto o sino algo más elaborado. Te recomiendo que te realices unas trenzas holandesas, espina de pescado o trenzas cocidas, recogidos sutiles, moños o sencillamente una cola de caballo atada con una linda cinta. Adorna tu cabello con lazos, listones, pinzas, ganchos o pasadores sutiles. En vez de llevar dichos accesorios o si no te convencen del todo, opta por llevar algunos complementos como una bandana, un gorro o una boina. Recuerda que deben ser en tonos claros a excepción del rojo, como el crema, rosa pálido, vino, etc. Si deseas darle más forma a tu cabello, prueba a hacerte leves ondulaciones con la ayuda de una plancha. Antes de aplicar calor no te olvides de usar protector térmico en el cabello. Skincare. El cuidado de la piel es un punto esencial para la salud de tu piel. Recuerda que antes de aplicar maquillaje debes cuidar de tu piel. Es importante tener lista una rutina del cuidado del rostro antes. Si no sabes por dónde empezar te estaré dejando un video con una rutina sencilla para la escuela. Maquillaje. El maquillaje que debes emplear debe ser suave y de un aspecto natural. Para lograrlo primero debes preparar tu piel realizando una rutina de skin care. Para mantener siempre una piel húmeda, hidratada, con mejillas sonrojadas. La paleta de sombras de ojos debe ser en una gama de tonos rosa a pastel. Aplica rubor e iluminador con brillos sutiles. Usa labiales en tonos piel o rosa. Al final aplica una fina capa de gloss para aportar ese toque de brillo que pueden necesitar tus labios. Aplica rubor e iluminador con brillo que pueden necesitar tus labios. Aplica rubor e iluminador con brillo que pueden necesitar tus labios. Aplica rubor e iluminador con brillo que pueden necesitar tus labios. Aroma dulce. Es importante contar con al menos un perfume con notas dulces. Puede ser vainilla, chocolate o un aroma floral. La gran mayoría de chicas cuquettes utilizan los famosos perfumes franceses. Sin embargo, el aroma suele ser parecido. Si deseas saber más sobre cómo tener un aroma agradable durante todo el día, te estaré dejando un comentario fijado con dos videos que te podrían servir. Uñas. Las uñas de una chica cuquette deben ser cortas reflejando naturalidad y sutileza. El arte en las uñas o una buena manicure suele ser opcional. Basta con que se encuentren limpias y fortalecidas. Evita tener uñas desgastadas o quebradas. Ten a la mano tu kit de cuidado de uñas para que no te pase ningún imprevisto. Sin embargo, si tu colegio lo permite, puedes realizarte diseños sutiles usando esmaltes en colores pastel. También hay calcomanías para uñas con diseños cuquette. Escritorio. Es opcional decorar tu escritorio para dar un plus al momento de motivarte y ponerte a estudiar. Las chicas cuquettes complementan su espacio de trabajo o estudio haciendo uso de flores, ya sean naturales o artificiales. No obstante, también puedes usarlas para decorar tu habitación o tu casa. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que si ya intentaste esta guía, puedes dejarme tus resultados en la parte de los comentarios. Para mí tu comentario es muy valioso y siempre lo tomo en cuenta. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.